Hasta la comunidad de Pepito Tey, perteneciente al municipio de Cienfuegos, llegaron especialistas del Hospital General Dr. Gustavo Aldereguía Lima y del pediátrico Paquito González Cueto, para ofrecer una atención primaria a los residentes de este Consejo Popular. Es un barrio que, de manera integral, asume todas las actividades que nosotros realizamos los segundos y terceros jueves. Y en esta ocasión están los hospitales, los dos hospitales, el Hospital Gustavo Aldereguía, con alrededor de 30 especialidades que han venido a proyectarse a la comunidad, en función de la atención y de la prevención a estas personas que hoy necesitan y que no tengan que ir al hospital. También está el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, con pediatras. También están para la atención a los niños en edades pediátricas. Se han insertado también, como ustedes pueden ver, los estudiantes de la FEU también, los que viven en esta comunidad, porque es una de las cosas que nosotros estamos también, que los estudiantes se inserten en las propias comunidades donde viven, porque conocen además a su población. La comunidad lo agradece, nosotros estamos a los alrededores de lo que es el municipio, de la ciudad, entonces hay personas que no pueden trasladarse hacia el hospital, ¿verdad?, por problemas de transporte, por el producto de la misma enfermedad. Y entonces que los especialistas vengan acá. Creo que eso ha sido uno de los logros mayores que hemos tenido ahora, a principios del año 22. Muy agradecido a toda la comunidad, esa es la opinión en todas las asambleas que se realizaron de rendición de cuentas. Y muy agradecido por esto, y desde que se conoció que volvían a venir, que estaban hoy acá, pues todo el mundo, es la movilización que hay, la participación de la comunidad y cómo estamos. El Consejo Popular de Pepito Tey es una de las comunidades consideradas con situación de vulnerabilidad. Diferentes acciones de intervención intersectoriales han permitido transformar esta realidad. Caminos que estaban en muy mal estado para que los niños se trasladaran de donde viven hacia la escuela. También a las personas que tienen más de tres hijos, viejitos, se les ha llevado la comida, los medicamentos a sus casas, se les ha dado a muchas de ellas mochilas, zapatos, esto de viejitos de frazadas. Quiere decir que, y estamos todavía, nos falta todavía, porque esto es el saludo del 26 de julio, nos faltan todavía algunas cosas en que se está trabajando. Estos festivales en los 42 barrios vulnerables que tiene registrado la Dirección Provincial de Salud, recoge experiencias positivas, pues de conjunto con otros sectores como educación, deporte y cultura, permiten que los pobladores de estos territorios mejoren su calidad y condiciones de vida. María Ancueto, Groero, Notisur.